Hostia, de verdad, tío. O sea, parad ya, macho. Desde hace un par de días se ha desatado una campaña de desprestigio con Rekir Jiménez y Carmen Porter. El habitual equipo de desinformación sincronizada ha encontrado un filón, la oportunidad que llevaba tiempo esperando para intentar acabar con sus principales rivales mediáticos. Que se han salido de las pautas marcadas por la sumisión política y económica, la misma a la que precisamente sirven quienes ahora los despedazan. Esta inquisición mediática que les juzga sin piedad es la que vive de subvenciones, arrastrada mansamente ante el poder, nacional e internacional sin el menor respeto al código odontológico. Iker y Carmen son versos libres del panorama televisivo, no son pocos a los que les inquieta su creciente influencia social. El efecto que les profesa buena parte de la sociedad, como se puede palpar en cuanto salen a la calle, o el incondicional apoyo con el que cuentan entre militares y fuerzas policiales. Sus programas son un refugio de la libertad que nos quieren quitar. Su indudable éxito ha hecho que broten los peores instintos orientados a destruirlos. Sus enemigos, anegados de celos y envidias desde hace mucho tiempo, estaban esperando el menor signo de debilidad. Que su bestia negra mediática mostrara el mínimo flanco descubierto para cualcarroñeros a balanzarse sin piedad sobre la presa. La anfetamina que terminó de dopar sus instintos destructivos la encontraron el pasado domingo, cuando el programa Horizonte batió todos sus récords de audiencia, doblando su ser habitual, superando a todos los demás programas, incluyendo a los considerados imbatibles y dejando en ridículo a sus rivales tradicionales. Y eso no se lo han perdonado. Había voluntad e instrucciones de destruirlos a la mínima ocasión. Esta oportunidad la han encontrado sus detractores en un desventurado e imprevisto cúmulo de circunstancias de su entorno inmediato. Desafortunados errores llamativos, pero no intencionados. Exceso de histrionismo. Liderazgos exacerbados. Ímpetus descontrolados. Voluntarismo mal orientado. Demasías mediáticas, abandonos imprevistos. Todas ellas debilidades humanas magnificadas por el cansancio propio de un esfuerzo inhabitual para algunos. Coronel. Yo le invito a que chequee otra vez este párrafo. Y piense si es coherente lo que está diciendo. La han encontrado esta oportunidad para destruirlos en sus detractores en un desventurado e imprevisto cúmulo de circunstancias de su entorno inmediato. Todos ellos debilidades humanas magnificadas por el cansancio. Vayas a leer el tuit que puso ayer sobre Rubén Gisbert y dígame quién magnifica. Si vosotros mismos magnificáis. Si lo magnificáis vosotros. Si después de esa explicación que da Rubén Gisbert simplemente decís ha sido un error, es imperdonable, estamos en la lupa. Ya hemos hablado con Rubén. Está todo en orden, no pasa nada. Pero de momento no vamos a seguir colaborando. Vamos a dejar que descanse. Y ya más adelante Dios dirá. Todo el mundo comete errores. No pasa nada, no es para tanto. Pues igual las bestias carroñeras que quieren abalanzarse sobre los pescuezos de Carmen Porter y de Iker Jiménez no tienen tanta chicha a la que poder hincar el diente. Pero si vosotros sois los que estáis magnificando, coño. Especialmente usted, coronel Baños, con su tuit de El gran Rubén Gisbert es un magnífico muchacho pero a mí me da un poquito de repugnancia. Me lo sacudo y ahí lo tenéis vosotros. Dadle vuestro apoyo, se lo merece. El mío no, el vuestro sí. ¿Quién magnifica? Ahora están disfrutando con la aparente caída de Iker y Carmen con artículos y programas televisivos aquellos que se autodenominan como los únicos poseedores de la verdad los justicieros mediáticos, los auténticos periodistas cuando no son más que esbirros de las élites peones de intereses espurios. Todos ellos se equivocan. Iker y Carmen saldrán fortalecidos. No podrán con ellos. Cuarto Milenio y Horizonte no son programas de televisión. Han construido una familia, la milenaria, la de la estirpe de los libres. Detrás tienen un equipo de colaboradores que siempre estaremos a su lado, contra viento y marea, en cualquier circunstancia. No solo sin exigir nada a cambio sino también aportando lo que sea preciso. Eso jamás lo conseguirá ningún otro programa ni personaje mediático, rodeados como están tan solo de mercenarios televisivos. Me hace gracia porque, hasta donde yo sé, cuatro no es un verso libre. No sé si Iker y Carmen son versos libres, pero me cuesta entender cómo puede haber versos libres dentro de un poema cuyo autor no es libre. Si el autor del soneto no es libre, ¿cómo puede haber dos versos que sean libres? En los dos primeros cuartetos del soneto hay dos versos libres, pero el soneto lo ha escrito un tipo que no es libre. Sí, entonces... No lo sé, pero quien magnifica, coronel, es usted constantemente, con los intereses espurios de las élites y con todo este asunto. Iker y Carmen son, por encima de todo, buenas personas. Como bien saben, todos los que han elegido han tenido el privilegio de tratarlos de cerca. Desprenden una entrañable humanidad y proximidad. Que le pregunten a Rubén Gisbert la entrañable humanidad y proximidad que se desprendía del vídeo que grabó ayer Iker Jiménez de 4 minutos 46 segundos. Extraña en personajes tan populares como ellos. Afrentar a Iker y Carmen nos afecta a muchas más personas de lo que sus maldicentes pudieran ni siquiera imaginar. Por mi parte, Iker y Carmen pueden seguir contando con mi total apoyo y mi colaboración siempre que lo estimen pertinente, ahora y en el futuro. ¿Esto también se lo dijo en algún momento Rubén Gisbert? O si en algún momento Iker Jiménez, por lo que sea, piensa, decide, a lo mejor de manera errónea, toma una decisión en un momento acalorado, como usted bien dice, por el agotamiento de las circunstancias, se equivocan, usted le va a negar el incondicional apoyo. Que tal vez no es tan incondicional. No me olvido de la otra víctima de este contexto. Rubén Gisbert. Que por circunstancias imprevistas e indeseadas se haya malogrado nuestra amistad, no significa ni mucho menos que no siga creyendo en él y en su proyecto de transformación de la política nacional, más necesario que nunca. Desde la lejanía y el silencio y sin la menor interferencia, seguiré velando por él en la medida de mis posibilidades. Dios mío, qué arcadas me da, señor. Antes, sencillamente, yo escuchaba sus podcasts, escuché con Marcelo Gullo. Bueno, tampoco me he despertado a toda la simpatía del mundo porque como decía ayer, es un tema de energías, pues uno más o menos ve a alguien y por lo que sea te cae muy bien y te encanta escucharlo y ves a otro y no te cae tan bien. Y a mí, pues usted nunca ha sido una persona que me haya despertado gran simpatía, pero no por nada en concreto, sino simplemente por algo irracional. Algo irracional. Pues no sé, a lo mejor algo en su anatomía me recuerda a algún profesor que tuve que me las hizo pasar mal o yo a él a lo mejor. Habría que escuchar su punto de vista. Pero hombre, por el amor de Dios, empiezo a ser ya un poquito indigesto. Desde la lejanía y el silencio y sin la menor interferencia seguiré velando por Rubén Gisbert en la medida de mis posibilidades. No me diga. Sí. Cualquiera lo diría. Cualquiera lo diría. Y claro, como a la gente le encanta, le encanta estar con esos a los que se persigue, ¿no? A todos nos gusta, hay algo como noble en ello, honorable. Pues voy a estar del lado de los débiles, de los que están persiguiendo. Si los persiguen serán por algo, será por algo. Si están detrás de ellos es porque ellos sí quieren decir la verdad. Dice Geo Estratego, que es el coronel Bayos, que todos se equivocan Iker y Carmen Porter, no se equivocan. Iker no se equivocó en hacer ese vídeo de ayer. Ese vídeo que nadie puede entender. Yo al menos no puedo entender ese vídeo. No puedo explicarme cómo no se pone sobre la mesa la explicación de Rubén Gisbert. Nunca se equivocan y nunca se equivocarán y por eso el apoyo del coronel Bayos va a ser incondicional. Pues coronel, yo sé que gente de la que me ve le sigue a usted y probablemente van a irse suscriptores. Con el vídeo de ayer no se fue nadie. De hecho, bueno, algunos se irían pero quiero decir que estoy en números positivos al respecto. Vamos a ver si sigue así. A lo mejor ahora me encuentro menos 16. pues mire, más 7 suscriptores. Entonces, bueno, imagino que hay más gente que entiende que no se sostiene mucho el asunto que está teniendo lugar o que ustedes están intentando inflamar a pesar de que lo que se queja es de que se estén inflamando. algunos están intentando inflamar y hacer algo muy grande de una cosa muy pequeña de algunas cosas pequeñas. Todos cometen errores. Coronel, todos cometen errores. En algunos momentos pues la gente toma malas decisiones. La de Rubén Gisbert no es la primera. Yo he visto una que me parece peor y hoy se lo decía a Ángel Gaitán. Fíjese, yo hace 24, 36 horas, ayer por la mañana le felicitaba a usted, Ángel Gaitán, a Iker Jiménez. Ve como le digo que lo mío con usted no es inquina, es simplemente pero yo cuando le tengo que felicitar pues le felicité porque vi el share como usted comentaba en este último tweet del domingo y yo dije enhorabuena por su buen trabajo y bien, se están portando, se están moviendo y todo lo demás. Pero hay cosas que para mí pues no se sostienen. Yo hoy escribí en Twitter esto me parece mucho más lamentable menos riguroso y más sensacionalista que hincarte de rodillas en el barro y por otro lado tan lamentable y sensacionalista como las reacciones hiperventiladas de Iker Jiménez y el Coronel Baños a la genuflexión tenía que haber dicho ante la genuflexión o respecto a la genuflexión sobre el fango del reportero. Si alguno va a venir a decirme que no defienda a Gisbert no defiendo a Gisbert pongo el foco sobre el cinismo de los presuntos mentores. Los tweets del Coronel Baños sobre Gisbert son nauseabundos con ese tono de mentor decepcionado que te ofrece a ti a su discípulo y te lo pinta como un portento mientras él se lo sacude de encima como a un puñado de caspa otoñal. ¿De qué vídeo estoy hablando? De este. Por favor en este vídeo que nadie absolutamente nadie ponga nada en comentarios si no está afectado y os explico el motivo tenemos que decidir dos pueblos de los que os estoy diciendo para el convoy que van de unas 20 furgonetas Paiporta Benetuser Alfa Alfatar Masanasa o Catarroja por comentarios se ponen los nombres y la gente vota así que por favor por comentarios los pueblos que os he dicho los dos pueblos que más me gustas tengan serán los pueblos que vayamos y si no sois de esos pueblos no os dejéis guiar por lo que la gente dice esperar y dejar que la gente del pueblo valore si no es que profesional que riguroso alguno pone ¿sois tontos? ¿no habéis escuchado que dice que si no eres del pueblo no votes? de un rigor y de una profesionalidad es muy profesional muy profesional puede ser un error puede ser algo que Ángel Gaitán mañana ve y diga hostia o hoy porque eso está grabado anoche y diga joder eso es una tontería yo lo digo que sea una cosa tan grave es para que me destroce el corazón estamos todos rotos de dolor porque Ángel Gaitán está haciendo el mamón al subir un vídeo diciendo vamos a poner los nombres de unos pueblos darle me gusta y el que tenga más me gustas a ese llevamos la comida es una maldita broma joder o qué no, no creo que sea una maldita broma ni creo que sea una afrenta ni creo que sea algo tan trágico porque yo intento no inflamar un error cosa que vosotros con el baño ustedes se han hecho con Rubén Gisbert y para el que vea este vídeo y lo que he visto el anterior yo no soy grandísimo seguidor de Rubén Gisbert nunca lo he sido y en este canal he hablado de él cuando he tenido que hablar de él de cosas que no me parecen coherentes pero a mí la gente que se va dando golpes en el pecho hablando del honor y el honor y el honor y el honor pues empieza a apestarme un poco porque esto de Ángel Gaitán es una cafrada por el amor de Dios si tú tienes una casa con cuatro habitaciones y se prende fuego una habitación de las cuatro te harán falta uno X de personas para apagar el fuego de la habitación si yo tengo la misma casa con cuatro habitaciones y se prenden fuego las cuatro me harán falta cuatro X de personas para apagar el fuego de cuatro habitaciones tú tienes a gente necesaria para apagar una habitación y yo tengo necesito cuatro veces lo que la primera casa porque tengo cuatro habitaciones en llamas mientras estos tienen solamente una a lo mejor es una hipótesis a lo mejor resulta que yo no estoy pendiente de Instagram para estar votando porque estoy apagando fuego en cuatro habitaciones y a lo mejor estos que solamente tienen gente apagando fuego en una tienen personas que no apagan fuego en tres y que pueden estar viendo redes sociales para votar es un ejemplo chusco tosco como lo que hace Ángel Gaitán que es invitar a hacer una votación para enviar de manera más o menos random los que no seáis afectados no votéis claro y la gente dirá bueno y si yo tengo no sé si yo tengo bots si yo sé cómo hacer bots cómo movilizar bots puedo decir oye pues voy a hacer voy a hacer que voten 60.000 aquí y la comida para allá todo muy riguroso un gran filtro un gran filtro pero entiendo que es una cagada y ya está que Ángel Gaitán se ha hecho más kilómetros que un reloj este fin de semana que estará cansado que le ha parecido una buena idea y que si lo piensa después él que es empresario dirá esto es una gilipollez cómo voy a hacer esto que esté hablando de dar abastecimiento de comida y de bienes a algunas personas que están jodidas cómo voy a dejarlo al albur de que bueno vamos a ver lo dejo a a que voten por pero eh no votéis los que no estéis involucrados ni os dejéis llevar por otros que os digan a qué votar hombre por el amor de dios que es factor x esto o gran hermano cuando hay que decidir quién se va de la casa hostia hostia por redes sociales se decide a dónde va la comida entonces para qué estáis sobre el terreno pero repito puede ser un error no hace falta criminalizar a Ángel Gaitán lo que digo es y mi tweet es poniendo en contraste esto con lo de Rubén Gisbert digo que esto me parece una cafrada mayor porque se habla de que todos los medios que están a disposición de algunas personas afectadas se queden de manera random a disposición de algunos que a lo mejor no lo están tanto simplemente por una votación por Instagram y lo que hace Rubén Gisbert es tirarse al barrio y mancharse las rodillas que moralmente puede ser condenable bueno que te puedes creer sus explicaciones pues bueno que no te las puedes creer o puedes no creértelas puede ser que no pero esto me parece más grave entonces me parece total paripé de acoso y derribo contra Rubén Gisbert que empiezo a darme arcadas porque a mí cuando me hablan de honor y lo veo lo noto me encaja me parece coherente yo soy el primero que estoy ahí como un fiel escudero pero cuando me quieren meter el honor con cucharadas diciéndome que es muy honorable la mano que me está llevando la cuchara a la boca por lo general se me indigesta máxime cuando veo que con la otra mano con la otra manita se hace otra cosa distinta que no es tan honorable entonces coño no me hable usted de magnificar las cosas si sois vosotros joder los que estáis magnificando las cosas y perdonadme que cambio entre el usted y el tú porque cuando pienso en Iker le hablo de tú y cuando pienso en el coronel le hablo de usted y voy mezclando son muchos años ajustando Iker Jiménez entonces pues ya le llamo de tú y no me hable de tú ¡Gracias!